Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Ignacia Fernández, nutricionista. Estamos en la inauguración del nuevo Centro de Metabólico y de Obesidad de la Querida Claire Salud y los quiero llegar a todos invitados para formar parte de nuestro programa. Estamos trabajando con un equipo multidisciplinario conformado por médicos, psicólogas y yo como nutricionista y vamos a estar acompañándolos en todo el proceso de este programa. Para mejorar hábitos y educarlos en el tema de la alimentación saludable y que sea algo fácil y cómodo para ustedes y que quedan completamente invitados a este nuevo Centro de Metabólico y Obesidad.